Es un tema que nos va a acompañar prácticamente hasta más allá de una fecha que yo pensaba iba a ser, como muchos de vosotros, el 15 de enero, para lo que faltan cuatro días, ¿vale? Cuatro días. Bueno, pues al final no va a ser el 15 de enero, ya lo estuvo comentando Tomás González Martín. No hay nada, no hay nada por lo visto. No hay una fecha límite, no hay una... Algunos dicen que sí, pero esto de Tomás González Martín, de José Félix Díaz... Es decir, gente que está muy bien relacionada con el Real Madrid, por lo visto están diciendo que nadie se ponga la fecha del 15 de enero como la definitiva, ¿vale? Que a mí me cuesta creerlo por otro lado, porque digo, claro, pero es que si entonces no te pones la fecha como definitiva, si al final él luego dice que no, ¿a por quién vas a ir tú? ¿Me entendéis? ¿A por quién vas a ir tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me entendéis? ¿O se van a lanzar a por alguien o lo van a dejar como está? ¿Qué va a pasar? Yo lo veo raro, lo veo raro que no sea una fecha definitiva, pero por ejemplo Pedrerol comentó que podría ocurrir en marzo, en febrero, en abril. Tomás González Martín exactamente igual, José Félix Díaz igual, y encima el que la IFI va y dice que Mbappé es un tipo que deja las decisiones importantes para el último minuto. Entonces, lo que puede estar ocurriendo, como bien dice Angry Pájaro, efectivamente, es que ya esté hecho. Y lo que se está intentando es despejar balones. Como diciendo, no, no, aquí no hay nada, aquí fuera nada, nada de esto, no sé qué. Que puede ser perfectamente. Pero claro, a mí me parecería, aparte de aburridísimo, porque claro, el problema, pero luego es que a mí me hace gracia. Mira, yo aquí tengo que darle un pequeño tironcito de orejas al Real Madrid, y a Florentino Pérez, y al Departamento de Comunicación. O sea, a ellos no les gusta que estemos constantemente hablando de Mbappé. Ni de fichajes, ni del mercado, ni de rumores, ni de no sé qué. Pero luego tampoco salen a desmentir, a decir, a hacer saber, o sea, pero vamos a ver. Pero si este juego es más viejo que la tos, o sea, este juego es más viejo que la tos. Si tú no dices nada, el problema es que vas a disparar la rumorología y el humo, y la información de mala calidad. Entonces, si tú no atajas o no confirmas nada, el problema es que al final la información de mala calidad se va a multiplicar. Pero esto parece que el Madrid no se da cuenta. O sea, queremos como tapar algo que es intapable, como tapar un elefante con una sábana. Es imposible, porque la gente tiene ansiedad de información, ¿me entendéis? Y yo lo noto. Vídeo de Mbappé que sacas, vídeo que se viraliza. Porque por mucho que estemos diciendo, esto aburre, esto es un asco, esto es un no sé qué, al final sale algo y la gente lo ve. La gente lo consume, porque lógicamente está, está obviamente con ganas de saber qué va a pasar con Mbappé. Entonces digo yo, pero ¿cuál es el punto de intentar negar la mayor, de intentar mirar para otro lado, intentar despejar balones? ¿Por qué? Coño, pues utiliza a tus periodistas cercanos o de cámara o como quieras llamarles. Y automáticamente, no digo que sacas un comunicado, ¿vale? Que aún así se ha sacado. Pero bueno, intenta meter en el mercado, filtrar tu información desde una fuente desconocida. Pero ya está. Y la gente va a saber de dónde viene. Pero si no, lo que vas a hacer, lo único que vas a hacer es liar más la perdiz. Es que el problema es que estamos liando la perdiz de una manera absolutamente ridícula. Claro. O sea, no tiene ningún sentido el estar constantemente liados con el rollo de Mbappé una y otra y otra y otra vez. No tiene ningún sentido. Pero claro, como tampoco tomamos acción, tampoco realmente nos molestamos en decir, oye, ¿cómo podemos atajar esto? Entonces el culebrón Mbappé se va a alargar porque nadie le pone freno. ¿Me entendéis? Es que es normal que se alargue. Claro que es normal, es que nadie le está poniendo freno. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo sinceramente me parece que es un disparate la manera en la que se está interpretando todo esto. Creo que debería ser de una manera completamente diferente. Pero, bueno, pues parece que no. No lo sé. No lo sé. Hombre, algo puede haber. Me dice por aquí en Camar, José Álvarez adelantó ayer algo que ya he firmado con los abogados. Hombre, yo os digo una cosa. Si lo dice José Álvarez, es probable y muy probable además que algo haya. Porque José Álvarez tiene muy buenas fuentes en Francia. Aparte de ser, también tiene muy buenas fuentes en Inglaterra, en el City, en Barcelona. Claro. Efectivamente. Por cierto, que hoy el Barça es Asuna. Que veremos a ver estos también cómo lo sacan. Estoy buscando un momento el tuit del chiringuito con el tema de la información de José Álvarez. ¿Vale? Precisamente para comentar lo de Mbappé. ¿Vale? Pero no sé si lo sacaron o no. A ver un segundito. Yo creo que no. Seguramente lo dijo ahí en el programa. Sí, 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 Jorge. ¿Me podéis preguntar lo que queréis? Esperad que ponga un momento el chat. Preguntadme mientras busco. Preguntadme si queréis. Claro, Roberto Montañez. Puede ser que ya estuviera fichado. ¿Por qué no? Eso sí que sería una posibilidad. Bueno, Edu Aguirre dijo que tiene mucho orgullo. No va a venir cobrando 12 millones de euros netos y con una prima fichaje de 20 millones. Bueno, eso contraíce un poco la información de Pedrerol. A ver... No, no sacaron nada. No sacaron nada. No sac... No. A sacaron cosas de José Álvarez, pero no... No al respecto de lo que... Pero no al respecto de lo que se comenta por aquí. No, nada. Entonces, bueno, yo creo que sí que efectivamente... Efectivamente Mbappé y el Real Madrid van a tener que estar condenados a entenderse si efectivamente él quiere jugar aquí. Pero bueno, y a lo mejor no descartéis que efectivamente, como estamos comentando, el jugador pues ya tenga algo firmado o algo que no sepamos, algo que haya por ahí. Y que efectivamente, bueno, pues que al final pueda ocurrir. Porque puede ser, ¿eh? No, no, no... No me sorprendería en absoluto. Nada, sigo buscando por aquí, pero no... No, nada. Nada de nada. Bueno, pues ya digo que a lo mejor sí que puede haber algo. No lo descarto, pero... Lo que sí que parece claro es que esto se va a alargar. O sea, esto se va a ir ni más ni menos que a junio prácticamente seguro y convencido. O sea, a mí no me quepa ya ni la menor duda de que esto se nos va a ir de las manos. Ya lo veréis. Sí, seguramente. Que es una pena, que no debería ser así, pero que es lo que comentamos. Que al final, pues te das cuenta que por no atajar la información, al final te comes un mojón de este tipo y de estas dimensiones. ¿Lo entendéis? Yo creo que se podría solucionar de otra manera, pero el Madrid, pues no, no tiene esa visión. Vale. Pau dice, yo creo que después de la Champions contra la Real pasarán cosas. Puede, pero público, público, yo creo que no va a haber nada. Que lo sepamos en público, si filtra el público o no. Estoy casi convencido de que no. Roborowski, estaremos en 2025 y seguiremos con lo de la semana clave. Seguramente. Pepe Pérez dice, Mbappé está cerrado al tiempo. No lo sé, no lo sé. No lo sé, tanto como cerrado. A mí me... No lo veo tan claro. En el documental. ¿Quién está haciendo un documental? Que me entere yo. Ah, la gala del The Best. Es el lunes. Gracias, Pau. Mira, ni había caído. Ni había caído. No lo sé. En los Jimen, menuda bala hemos esquivado. Es muy conflictivo. Harry Kane. Harry Kane ya está en el Bayern. Ya. ¿Quién Mbappé? Ah, no, no lo sabía. No lo sabía. No tenía ni...